Bien, y volvemos a Ritual de lo Habitual, y tenemos el agrado, ¿por qué no?, de contar con Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Gabriel, Tata, Jime, ¿cómo andan? Muy bien acá. Todo bien, por suerte, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, que otra vez tenemos un bostero acá en el... Para hablar de eso. Yo sé que jugaba ayer bocado, pero no lo vi el partido. Sí, ganó, ganó. Contra Colo-Colo. Colo-Colo. Y hubo... Se llevaron medio equipo al hospital. Sí, hubo unas batallas campales. Ahora entiendo por qué leí en Twitter que decían, por favor, contraten un preparador físico para Boca. De haber sido por eso. No, sí, bueno. No, no, pero la noticia fue las batallas que hubo afuera con... Ah, con los hinchas de Colo-Colo. Con los hinchas de Colo-Colo, sí, eso fue. Sí, algo leí en el diario hoy, pero no hice a tiempo a poder interiorizarme en la noticia. Y hoy vamos todos con Flamenco, ¿no? Estamos todos... Flamengo-River. Todo con Flamengo, me imagino. Y está difícil, no sé. ¿Por qué? Creo que hay libertad de acción para que cada uno elija por quién hinchar. No, no, yo estoy con Flamengo, sí. Flamengo es un equipo de los brasileños que siempre me resultó simpático por ser de los clubes chicos, que siempre está ahí peleando posiciones. No es tan chico Flamengo. O sea, es chico quizás en relación a que no ha ganado tantas cosas, pero en nivel de cantidad de hinchas es de los grandes. Sí, sí, es popular. Sí, es muy popular. Yo tenía un compañero de la escuela, que el papá es de Brasil, que es hincha de Flamenco, así que siempre me quedo ahí como presente, ¿no? Bien, nos fuimos un poco por las ramas, pero bueno, la idea era poder charlar con vos, Diego, sobre algunas cosas que ocurrieron y que van a ocurrir. Sabemos que estuviste participando también del foro por la soberanía. Nos quedamos con la duda y queríamos saber acá con el Tata qué comisión fuiste. No, estuve en la del litio. ¿En la del litio? Sí, me metí en la del litio. ¿Y qué te pareció? ¿Quiénes estuvieron? ¿Sé que estuvo Juan Carlos? Estuvo Juan Carlos, que habló sobre el proyecto que se presentó en el Congreso. Estuvo Hernán Lecher. El de CEPA, ¿no? El de CEPA, que es vicepresidente de YPF Litio. Sí, sí, sí. Rodolfo Kemp, de la CONEA, y la coordinadora Meme Meyer, la actividad. Así que, no, todo muy interesante, es un tema que está en la agenda. En la agenda, completamente, sí. Está en la agenda caliente, como dicen, del debate. Así que, bueno, nada. Bueno, hubo algunas explicaciones técnicas de qué es posible hacer, qué no es posible hacer, cuánto trabajo insume, cuánto no, pero que, por lo menos, iniciar un proceso, después, pues está vinculado que Argentina también somos productores de auto, aunque sean empresas automotrices extranjeras. Están las plantas acá. O sea, si se empieza una pequeña industrialización del litio, es lógico completar toda la cadena en el país. Pero bueno, nada, está, si se arma una empresa trinacional, aprovechando... Con Chile y Bolivia. Con Chile y Bolivia. Nosotros por ahí tenemos, Argentina tiene, por eso, decía Rodolfo, por tener la experiencia del trabajo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y los ingenieros que hay acá. Por ahí tenemos más capacidad técnica, pero ellos, el recurso es nacional. Entonces, bueno, ¿de qué manera sortear este embrollo que nos metió la Constitución del 94? Que le dio el recurso a una provincia que se lo regala a los extranjeros y no le pide nada. Sí, ¿no? Y que compromete el futuro de todos los argentinos por el negocio de... Digamos, que ni siquiera beneficia a esa provincia, en definitiva. Termina beneficiando a una oligarquía que es dueña de los recursos. Después ahí Hernán Lecher decía, bueno, es tan grande lo que hay en Vaca Muerta también, dice que es una pequeña Arabia Saudita, o es una Arabia Saudita a futuro, que bueno, también, si conviene destinar recursos o solo aprovecharlo de Vaca Muerta. O sea, la verdad que uno abre un panorama muy bueno de la riqueza y recursos que tiene nuestro país, es que, bueno, podrían rápidamente con decisión política transformar la realidad socioeconómica que vivimos, ¿no? Pero con decisión política. Si no, se la llevan toda y no queda nada, que es lo que, bueno, estamos viviendo. Tal cual, tal cual. Hablando de llevársela toda y que no quede nada, me hiciste acordar a... Recién cuando hablábamos con el Tata, salió el tema, ¿no?, de la deuda, del FMI, bueno, y de cómo fue las circunstancias post-2001, ¿no?, donde Argentina dejó de pagar y eso le permitió crecer. Y justamente ayer estuve viendo esta serie que se estrena hoy en plataformas. Ayer fue el estreno en aire, digamos, en Star Plus. Esta serie que se ha difundido mucho porque también trabajan actores muy conocidos. De hecho, está Luis Machín, otros, ahora no me salen los nombres, ¿no? Que habla sobre el 2001, ¿no? Que cuenta como qué fue lo que ocurrió los meses antes, digamos, del estallido en diciembre del 2001. Ayer, bueno, lo que dejaron ver, lo que mostraron, digamos, fueron los dos primeros capítulos como para que uno se enganche y después la hacía viendo. En eso me resultó, me llamó mucho la atención, ¿no? Me resultó muy interesante porque medio como indirectamente, digamos, o dándole un rol menor en la serie, pero mostrándolo, aparece lo del corte de la Ruta 3 en La Matanza, ¿no?, de los 18 días. Aparecen las banderas, las pecheras de la CCC, aparecen también de lo que era de Delía, no me acuerdo ahora el nombre. Tierra, Techo y... No, el FTV, puede ser. FTV, Federación Tierra y Vivienda. Claro, bueno, muestran todo eso, incluso, como la serie es ficcionada, no es un documental, es una serie de ficción que cuenta como lo que pasó en el 2001, incluso hasta aparece un personaje que vendría a ser Delía, y hay otro que tranquilamente podría ser Juan Carlos, lo que pasa es que, bueno, uno nunca lo sabe porque no aparecen como en un cuadro, un segundo, pero eso sí me llamó mucho la atención y está ahí en debate. Después, la serie a mí la verdad que no me gustó mucho porque está muy centrada como desde la rosca del gobierno, digamos, ¿no?, de la rosca que había entre el radicalismo y el peronismo, por ver qué es lo que pasaba, por ver cómo se acomodaba el gobierno de De la Rúa, que ya venía en una debacle, digamos. Pero, ¿cuántos capítulos son, Gaby? Son varios, son varios, sí, sí, son varios capítulos. No sé porque la verdad no me fijé, pero son varios. En el primero y en el segundo te cuentan todo lo que pasa desde marzo del 2001, pasando por el corte de los 18 días de ahí de Matanza, hasta llegar a las elecciones del 2001, que gana Dualde. Eso en los dos primeros capítulos, así que para contar bien lo del 2001, bueno, supongo que eso lo desarrollarán en los demás capítulos. Bueno, hay que verla. Es esto del pasado tan presente que vuelve. No, después lo que es muy interesante es que empiezan a aparecer los personajes que están hoy también de vuelta en la política, como López Murphy, Patricia Woodridge. De hecho, bueno, a esos los exponen de una manera que muestran una realidad, porque si bien la serie es ficcionada, aparecen como breves partes de imágenes de la época, de verdad, que no es ficción, donde, por ejemplo, hay una entrevista de Patricia Woodridge con Moyano, donde se lo muestra en una conferencia de prensa de López Murphy, cuando propone todos esos recortes, que lo hicieron que dure 15 días, de ministro de Economía, menos de 15 días, bueno, 10 días, no sé cuántos. 7, 7 días. Todo eso estaba mostrado en la serie, ¿no? Y al mismo tiempo... Algunos dicen que eso fue una maniobra para traerlo después a Cavallo. Dijeron. Y bueno, de la serie, todo eso, o sea, justamente todo lo que es maniobra política es lo que más muestran, digamos. Bueno, no hay que olvidarse, en todo lo que vos contás, que dice la serie, seguramente contará que no era menor que le sacaron el 13% a los jubilados y a los empleados estatales, que generó una... además después de todo lo que hicieron con los ahorristas, pero que generó una reacción inusitada en todo el movimiento obrero y trabajadores. Bueno, pero justamente ese es el problema que tiene para mí la serie, que si bien eso está presente, aparece muy en primer plano lo de la rosca, digamos, política atrás de eso, de, bueno, cómo se iba a acomodar el gobierno en relación a eso, qué acuerdo podían llegar a tener con el otro sector, y muy en segundo plano, la bronca popular, ¿no?, y la organización que empieza a surgir desde abajo, de los jubilados, de, bueno, las organizaciones sociales, de los comedores, eso aparece, pero muy en segundo plano, ¿no?, y muy como subordinado también a lo otro. Entonces a mí es ahí donde no me termina de cerrar la serie. Bueno, hay que verla, hay que verla. Hay que verla, mírenla. También me comentaron que hay un documental acá en el Gaumont sobre el 20 de diciembre y los asesinatos del 20 de diciembre, una reconstrucción periodística bastante así, muy detallada y de investigación de todo lo, de cómo fueron los asesinatos que hubo en la Plaza de Mayo, que la están dando. Bueno, está bien, me parece que es clave recordar ese momento porque tiene vigencia. Si está Patricia Burri dando vuelta, como el principal candidato del PRO, y aparece este loco de mi ley, y bueno, y también estamos en un momento donde se vuelve a discutir si dolarizar o no dolarizar la economía. La desigualdad se ensanchó muchísimo y está muy grave el problema inflacionario, ¿no?, el costo de vida. Bueno, el lunes salimos a hacer un grupo de compañeros, salimos a hacer un poco de propaganda, difusión, de un acto que después que nos cuentes algo, pero no, lo que quería contar es que mientras hacíamos la difusión, pasamos por Avenida de Mayo y Piedras, yo le contaba a los compañeros más nuevos que en ese edificio enorme que creo que hay una embajada, delegación de Israel... El Banco de Patagonia está ahora ahí. Sí, el edificio es enorme que hay ahora, es un edificio que históricamente se notaba mucho vigilancia policial, y ahí habían bajado porque era gente que en esa época estaba, no sé si era el Mossad, se decía, o... Está, creo que la Embajada de Israel. La Embajada de Israel, ahí bajaron armados, este personal, y dispararon contra los motoqueros y murieron unos cuantos. Y están las placas ahí en la vereda. Sí, está la placa, no me sale el nombre ahora, pero está la placa ahí en la esquina esa. Quería recordar ese momento que me vino cuando, me lo recordé cuando pasamos por ahí. Bueno, habrá que ver la serie y habrá que ver cómo retratan también todo ese estallido que se produce en diciembre, ¿no? Pero yo por lo menos lo que pude ver hasta ahora, ¿no? Que fue lo que se estrenó ayer, porque como decía, recién la serie se estrena en la plataforma hoy. Eso, me dejó esa sensación, digamos. Me dejó eso. Bueno, está bueno que salgan todo esto, como estamos hablando. Creo que, así como ese documental del Gomón, esta serie, hay otros trabajos que están dando vuelta. Bueno, toda una parte de la historia que, bueno, que abrió un ciclo, digamos, que derribó un gobierno y abrió un nuevo periodo, no sé, cómo denominarlo en la política argentina. Después de una parte de eso vino el kirchnerismo, bueno. Lo que sí, lo que es asemejable y comparable es que estás en un momento también... No se puede decir que hay una crisis de hegemonía, pero bueno, se asemeja, ¿no? Donde los de arriba están viendo cómo sigue, para dónde sigue, ni cómo se alinean, ni cómo se reacomodan, ni cuál es el plan económico, porque así no pueden seguir. Y los de abajo, digamos, el pueblo también. Bien, así no se puede seguir. Si no podés alquilar, no podés comer. Sí, creo que... Hay que ver hasta dónde golpea la crisis económica mundial, hasta dónde nos golpea, ahí hay un punto, ¿no? Porque hay nichos que crecen, qué sé yo, la industria automotriz, vaca muerta... Bueno, al mismo campo prevén, hay que ver... Ahora salimos de una sequía, pero hay que ver la cosecha que viene, que dicen que va a ser récord otra vez. Bueno, hay una puja ahí de si dolarizar o una brutal devaluación. Por arriba está esa puja, presionado por el acuerdo con el fondo. En eso es parecido al 2001. Y después por abajo esto, si bien hay sectores que por ahí mantienen un poder adquisitivo de consumo, y hay una gran ayuda social que no había en el 2001. Eso también, porque se quejan de los planes. Pero bueno, hay un millón y doscientos mil programas potenciales de trabajo, más la UAH, más la tarjeta alimentar, más otros programas que sin eso, que eso no estaba en el 2001. Eso contiene un poco la situación. Pero parece que la gente está con cuarenta mil pesos, no podés hacer nada, no podés hacer mucho. Estás sobreviviendo, bueno. Ahí también está el enojo de lo que está pasando. Y el hastío de que pasan los gobiernos y ninguno soluciona nada. Sí. Vos hablabas de esta crisis de hegemonía en relación a cómo se reacomodan los sectores de las clases dominantes. Y creo que mucho de eso se expresa también en la gran disputa que hay electoral ahora, incluso en todos los sectores. Pero lo de Juntos por el Cambio es terrible como ha estallado estos últimos días, ¿no? En relación a, bueno, los dos sectores, el de Burrich, el de Larreta, cómo se acomodan, si se incorpora Schiaretti, si no se incorpora. Me parece que ahí se están dando con todo, creo. Y me parece que eso también es expresión un poco de que hay algo que está muy profundo, que está en discusión. No, me parece que lo de Larreta blanqueó un tema clave para el futuro, que es, bueno, tenemos gobernabilidad. Sin el peronismo no se puede gobernar y de ahí tiró la alianza con... Estoy escuchando un tango tremendo. Sí, sí. Sí, es un regalo que hacemos a los invitados para que acompañen al porado. No, la idea de que, bueno, está bien, las elecciones las podemos ganar, están diciendo, pero ¿cómo gobernamos? Y ahí entra después la puja entre los diferentes sectores que expresa Juntos por el Cambio, ¿no? Lo que sí es Larreta se viene plantando. Entregó en parte la capital, dijo, bueno, mantenemos el acuerdo con vos, Macri, pero bajá la Bullrich. Sigue en esa lógica, me parece. En esa pulseada y... Y bueno, nada. Y lo mismo pasa, me parece, en el frente de todos, está esa misma discusión. Bueno, está la candidatura de Scioli dando vuelta y la amenaza de Las Pazos y Alberto que está alentando esa candidatura de Scioli con Tolosa Paz, que también está agudizando, se están agudizando las contradicciones. En eso también es parecido a, por ahí a la elección del 2003, que hubo ocho listas, ¿no? Diez candidatos. Capaz que termina en una situación similar. Lo veo lejos, pero creo que van a terminar todos negociando, porque lo que está en juego es muy grande. Pero nada, está todo partido. Diego, lo último que... Perdón, no sé si querías agregar... No, no, en ese contexto está, me parece muy importante, todo lo que venimos haciendo nosotros. La jornada de lucha del primero de mayo con la UTEP, con el Movimiento Vita, con Somos Barrio de Pie. Muy importante también la jornada de lucha del 18 de diciembre con el bloque piquetero en contra del ajuste de Tolosa Paz, que está haciendo sobre los programas sociales, o el recorte y la estigmatización y ataque permanente a las organizaciones. También me parece muy importante lo del acto de la Plaza del 25, porque expresa también dentro del Frente de Todos un sector que no está resignado a los que quiere dar pelea, que no se resignó, que no está con ese clima derrotista de algunos dirigentes. Y bueno, nada, y en ese contexto vamos al acto del partido, ¿no? Tal cual, ahí es donde quería meterme. Este 9, este viernes 9, a las 15 horas, no, perdón, a las 17 horas. 17 horas, en el estadio de Argentinos Juniors. En el Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas, sí. Así es. ¿Qué es lo que podemos esperar del acto del viernes? Para mí el objetivo del acto principal creo que es mostrar a nuestra fuerza lo que hemos crecido y acumulado estos años de lucha dentro del Frente de Todos o en unidad para prepararla para una agudización del conflicto. Para mí eso es lo central. Y poner a la ofensiva nuestra fuerza para estar en la calle, enfrentar el ajuste que se está dando y empujar la más amplia unidad también en el terreno electoral para cerrarle el paso a esa derecha que se está viendo cómo se alinea, pero que viene por todo. No es lo mismo si se gana o se pierde. Creo que es preferible seguir discutiendo con un gobierno del Frente de Todos el ajuste que gane y se fortalezca por la vía electoral un programa que te dice vamos a recortar los programas sociales, vamos a reprimir los cortes de ruta, vamos a achicar el Estado. Sí, reforma laboral. Bueno, reforma laboral, sacarla así. Jubilación. Y si tenés problemas económicos, vende un órgano. Bueno. O un pibe. Si tenés un pibe lo podés vender también. Tenés un sector más extremo que es lo que expresa mi ley también, con el que coquetea Bullrich y Macri, que tiene que ver con esta situación también de crisis. Pero me parece que por un lado el acto es para fortalecer lo nuestro y ponernos a la ofensiva, tanto en la lucha en las calles contra el ajuste, prepararnos para lo que se viene, porque el FMI va a seguir apretando, para que paguemos esa deuda fraudulenta que contrajo Macri, y también poner a la ofensiva en las elecciones a nuestro partido para que no gane esa derecha que está planteando que viene por todo. Creo que eso tiene que salir en claro del acto. Yo creo que es preferible seguir discutiendo dentro del Frente de Todos con este gobierno, incluso en la calle, que se fortalezca electoralmente lo que estamos diciendo, la RETA, Macri, todo eso. Así es. Bien, Diego, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, por comentarnos también cómo viviste el encuentro por la soberanía y cómo se viene gestando el acto este viernes. Dale, muchas gracias a usted. Repitamos lo del acto, será... Justamente a eso quería ir. Este viernes a las 17 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, que es la cancha techada. ¿17 horas? 17 horas, sí. Ese es el horario en el que arrancará el acto, exactamente. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida continuamos ya para despedirnos con Ritual de lo Habitual.